Esta noticia es presentada por Agua Purificada Naturandes En el medio del desierto en las cercanías del Salar de Maricunga, en el año 1780 el arriero Mariano Caro Inca descubrió la imagen de la Virgen Candelaria lugar donde este jueves se inauguró un santuario dedicado a la Virgen La característica de la obra consiste en una visión escénica del lugar con paisajismo alucido especialmente a la parte religiosa una gruta que va a ser complementada en su totalidad, digamos, una vez que hemos ya instalado, hoy día trajeron la Virgen provisoriamente la dejamos sobrepuesta y la vamos a dejar constituida ya instalada, definitivamente afianzada como corresponde Lo primero que quiero manifestar es que estamos muy contentos porque estamos inaugurando un centro de oración de nuestra patrona la patrona de Atacama, la patrona de los mineros, nuestra Virgen de la Candelaria y que mejor que este centro de oración inaugurarlo aquí, en el lugar exacto donde se encontró la imagen de la Virgen de la Candelaria por allá por el siglo XVIII, por el año 1780, por el arriero Mariano Caro Inca en este lugar exactamente se encontró nuestra Virgen Esta obra que rescata el sentir religioso de nuestros hermanos chilenos y el sentir religioso nuestro de los argentinos también a través de la Virgen de la Candelaria que veneran acá en Copiapó y que veneran también en Tinogasta nosotros en Catamarca veneramos a la Virgen del Valle nos hermana y me parece que está muy bueno y que ha sido una gran idea aprovechando que están haciendo todo el trayecto de asfalto en esta zona ponerla y traerla a la Virgen de la Candelaria para que nos cuide, para que nos guíe para que sea un lugar donde podamos, aunque sea cinco minutos en el transitar de nuestra vida de nuestro viaje, dar gracias y pedir que nos acompañe Más de 100 fieles que todos los años participan en la fiesta religiosa en honor a la Virgen de la Candelaria llegaron a acompañar a la patrona de los mineros Es un orgullo y una alegría de poder participar en esta hermosa ceremonia que hubo entre los dos países Argentina y Chile y para mi baile también le llevo un buen recuerdo para ellos Es una oportunidad para nosotros para mostrar nuestra acción acá en el sector y como católicos también nos interesa participar en todo lo que a la comunidad le interesa Una obra que se suma a los arreglos que se están realizando en las inmediaciones del Paso San Francisco Estamos a punto de inaugurar 65 kilómetros de pavimento que van desde el complejo hacia el límite Y hoy anunciamos también que este mes vamos a iniciar las obras de los restantes 46 kilómetros que nos conectan justo con el límite con la provincia de Catamarca Por lo tanto estamos en condiciones de afirmar a la comunidad atacamiña y a la comunidad catamarquiña que en el primer semestre del año 2018 vamos a tener un paso internacional el Paso San Francisco totalmente pavimentado La verdad que ver cómo han avanzado ustedes en este tramo que en algún momento nos pareció que nunca lo iban a hacer porque bueno la verdad que los países definen a veces cuáles son sus prioridades y Chile tuvo algunas situaciones muy difíciles, lo hablábamos con el intendente de Copiapó pero haber avanzado y entender que esto es un corredor turístico fantástico y que tener un buen camino lo pone en valor me parece muy importante Una zona especial para que los fieles a la Virgen disfruten de un espacio de relajación y reencuentro